Bueno, pues me diagnosticaron, empecé mal con la espalda, fui donde el doctor Renovales, que me diagnosticó una hernia de disco y bueno, en dos o tres meses, como no me terminaba de recuperar, me hizo más pruebas y me diagnosticó una necrosis de cabeza de fémur. Me dijo que iban a empezar con el tema de las células madre y que bueno, que mi caso era que podía ir bien ahí y me intervino el 25 de febrero, me dijo que iba a estar bastante tiempo de baja, casi el año, pero bueno, hice bastante reposo, estuve con muletas, pero en ocho meses estaba recuperada, empecé a trabajar, alternando un poco con trabajar y vacaciones y bueno, mucho antes del año estaba perfectamente recuperada y ya trabajando y normal.